Hola, afortunadamente hemos leído una noticia que salió publicada en una página de Paraná y después levantó el Entre Ríos, en donde ahí nos hemos anoticiado de un decreto del Ministerio de Salud que informa que decidieron iniciarle un sumario administrativo tanto a Claudia Lubrín como a la administradora como a su hermana Lourdes Lubrín, que trabajaban juntas en la administración del hospital. Así que esta es una primera y buena noticia, digamos. Bien, pasando en limpio entonces, no solo que ahora la investigación o la causa recae sobre la administradora sino también, bueno, con otro integrante justamente de administración, familiar directo justamente de la denunciada, ¿no? Sí, es interesante que nos quede claro, digamos, los sumarios administrativos que están haciendo en el marco del Ministerio de Salud digamos, esto no es lo que están haciendo las fiscalías, son dos trámites paralelos para que la gente lo entienda Entonces, hasta el momento, digamos, en el Ministerio de Salud están investigando administrativamente a Claudia Lubrín y a Lourdes Lubrín, que es su hermana y en la fiscalía están investigadas o al menos han nombrado abogado defensor, tanto Claudia como Lourdes, pero asimismo también Mariana Mena, que es la sobrina de ellas y la directora del hospital Graciela Bien, el resto de la causa, ¿hoy en qué punto está? Sabíamos de todos modos, porque lo hemos hablado con vos incluso de que iba a ser un trámite que no iba a ser sencillo de resolverse ¿Hoy están conformes por cómo se viene desarrollando la cuestión? Mirá, yo no he tenido más novedades por parte de la fiscalía Sí, mis compañeras en la causa han solicitado información, pero bueno, la información de la fiscalía fue bastante escueta, digamos Nos informaron que están haciendo medidas como para esclarecer cuáles fueron los hechos investigados Tengo conocimiento de que a varias personas que hemos propuesto y que han sido víctimas, digamos, de estas prácticas de pedirles dinero desde el hospital No las han llamado a declarar y muchas personas han decidido hacer una denuncia propia a ellas ante la fiscalía, digamos, para que sean llamadas a declarar y denunciar como víctimas, digamos, que fueron de este pedido de dinero Nosotros, las pruebas que hemos aportado no solo se limitan al año 2020, sino que dan cuenta de que existiría o es evidencia por lo menos de que esta práctica viene desde años antes, por lo menos desde el 2013-2014 Lo que no te sé decir es si ya la fiscalía decidió ampliar esos años para investigar también años para atrás Y el Ministerio de Salud, yo le pregunté, porque recordemos que el Ministerio de Salud hizo una denuncia también en consonancia con lo que habíamos denunciado, diciendo que ellos habían detectado un faltante de más de un millón de pesos de plata solo en el año 2020, así que consulté si ahora avanzada la auditoría han detectado que había faltante de dinero de los años anteriores y han hecho la correspondiente denuncia, pero bueno, todavía no me respondieron La realidad es que tanto con la doctora Fernández como con la licenciada Giovenale seguimos la causa de cerca Nuestra idea es que esto llegue a buen puerto en el sentido de que siempre, desde que lo hicimos estuvimos convencidas y sabemos la documentación que hay de que los hechos existieron y creemos que hay elementos como para llegar a una condena en un juicio penal y no vamos a dejar que esto quede en la nada ni que duerma el sueño de lo justo más allá de que a veces los tiempos de la justicia no son los que uno pretende pero la seguimos de cerca, seguimos haciendo las investigaciones yo ahora consulté en el Ministerio de Salud, que también es una respuesta que aún no me han enviado si van a tomar algún temperamento respecto de Lourdes, 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 considerando que ya le iniciaron un sumario administrativo a ver si a ella la van a cambiar de lugar o va a seguir en el hospital porque entiendo que por ahí puede peligrar, digamos, la investigación porque ella tiene acceso a a toda la documentación que está en el hospital así que estaría en la espera de lo que haya resuelto el Ministerio de Salud y me informe Bien, y el cargo de administrativo, administrador o administradora en este caso ¿se va a volver a llamar, va a contar, va a volver a contar el hospital con un responsable en ese área? Bueno, eso es algo que también lo consulté al Ministerio porque ahora recordemos que está el Gustavo Irigoitía como interventor en el hospital que lo mandaron a Paraná, pero lo cierto es que este es un cargo que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia digamos, no pertenece al hospital, así que sí he preguntado a ver si nosotros nos van a dar otro cargo al hospital para que alguien sea el administrador y bueno, habría que ver si Nahuel Martí entiendo que en tanto responsable último del manejo de los fondos del hospital porque es el director, tiene derecho a nombrar a alguien de su confianza o en su caso hemos preguntado a ver si está en agenda, llamará a un concurso público para ese cargo Los tiempos de la justicia sabemos que muchas veces son lentos que lleva, más en este caso, donde hay que recabar muchísima información pero hasta acá, conformes, digo, con cómo se viene desarrollando obviamente que estamos a la espera de que salga una determinación final pero conformes por cómo viene actuando la justicia Sí, sinceramente la realidad es que, gratamente sorprendida por el compromiso del área de asuntos jurídicos del Ministerio de Salud que ha denunciado y acá en el decreto que me mandaron que decidieron hacer el sumario hablan realmente, hablan de una sincera, de la sincera situación que sucedía en el hospital entonces hablan de que hubo manejo desleal de fondos de que fue escandaloso la situación del hospital de Villelilla del deber de fidelidad que tenían las empleadas del hospital para actuar con una conducta ética al corre al cargo de la prohibición que ellas tenían de realizar coacción psicológica para conseguir dinero porque recordemos que en realidad siempre el dinero fue solicitado cuando todos los familiares teníamos algún paciente en un estado crítico así que se han tocado varios puntos y bueno, es un gran alivio que el Ministerio de Salud haya tomado intervención también y haya denunciado ellos también a la justicia ¿Hubo alguna respuesta con respecto a ser querellantes? La causa respecto de la querella colectiva está en la Cámara de Casación de Concordia y todavía no han resuelto, según tengo entendido la Cámara de Casación de Concordia